Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Paco, voy a cantar una canción de reggae, la canción se llama Cartas Viejas de Cameleba. Me voy, sigo el camino del sol y me voy, me iré y mientras brille no me perderé. Dejé detrás tanto dolor, tanta rabia y la impotencia te la espera, me voy sin despedida y sin adiós, yo solo guardo cartas viejas que encierran falsas promesas, hoy más las veo y más te alejas. Quiero olvidarte y no me dejas. Y sé que mi historia impide volver a creer, deje detrás tanto dolor, tanta rabia y la impotencia te la espera, que mata y que me hiere el corazón. Y hoy solo guardo cartas viejas que encierran falsas promesas, hoy más las veo y más te alejas. Y hoy solo guardo cartas viejas que encierran falsas promesas, hoy más las veo y más te alejas. Y hoy solo guardo cartas viejas que encierran falsas promesas, hoy más las veo y más te alejas que encierran falsas promesas. Dejé detrás tanto dolor, tanta rabia y la impotencia te la espera, que mata y que me hiere el corazón. Y hoy solo guardo cartas viejas que encierran falsas promesas, hoy más las veo y más te alejas. Y hoy solo guardo cartas viejas, hoy solo guardo cartas viejas que encierran falsas promesas, hoy más las veo y más te alejas. Y hoy solo guardo cartas viejas que encierran falsas promesas, hoy más las veo y más te alejas. Quiero olvidarte y no me dejas, no, no me dejarás, no. Muchas gracias.